El salón de belleza Geritage que dirige la estilista Claudia Dávalos comunica a clientes y amigas que sigue realizando con mucho éxito el procedimiento de alisado profesional libre de formol a través de Alisand 722. Hoy es posible disfrutar de cabellos super lisos, suaves, luminosos y fáciles de peinar. El producto es compatible con tinturas, decolorantes y otros alisados y entre sus beneficios le contamos que reduce el volumen, fortalece la queratina de la fibra capilar y otorga un brillo extraordinario. Durante el mes de junio quienes se realicen en alisado se les obsequia el corte de cabello.